Todo está listo para la quinta feria Pro Madres, Padres y Adultos Mayores, promovida por la Fundación Social La Voz del Pueblo. En este año, cuando estamos ya a puertas de inaugurar la quinta feria Pro Madres y Padres, Cabeza de Hogar y Adultos Mayores de la región, vamos a encontrar muchísimas novedades dentro de la feria, artesanías nuevas, novedosas, técnicas innovadoras que han venido preparando nuestros artesanos y artesanas. Vienen más municipios a participar en la feria, la gente de la cárcel también se ha preparado en muchísimo cuero repujado, en diferentes manualidades. Las señoras conformadas en asociaciones, en grupos de la zona rural, como también del casco urbano, están ya muy bien organizadas, están trabajando mucho en la espiga de trigo, materiales como la hoja de choclo, procesándola, innovando, están trabajando mucho en la cáscara de coco, están trabajando mucho en materiales de reciclaje. El talento, arte y creatividad de los máximos exponentes de la cultura naniñense estarán a la orden del día en este evento. Tejido, bordado, fomi, van a encontrar ustedes diversidad de productos muy bonitos, y aparte de ello también tenemos listo una carpeta musical de más de 80 artistas, grupos musicales, solistas, intérpretes, que están también bajo la coordinación de una persona experta en este tema, que es Andrés Tello Producciones. Vamos a tener como innovación este año, la primera vez en el marco de la feria, que vamos a incluir todas las mañanas de feria totalmente gratuito para toda la comunidad, en especial instituciones educativas. Los niños van a recibir regalos, sus globos, los vamos a atender muy bien, porque tenemos la selección Colombia del humor. Música, platos típicos de cada región y jornadas de humor y entretenimiento serán los ingredientes fundamentales de esta quinta feria que iniciará oficialmente el 4 de junio. Música, platos típicos de cada región.